No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Y me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí Y no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Y me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí Y no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Dios Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas Sin estrellas Esta vez Tratando de entender Quién hizo Un infierno El paraíso No te vayas nunca ¿Por qué no? Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí Y no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Si tú no estás aquí Y no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Me quema en los ojos No te vas Pibe Número Gracias.